La casa de los famosos 3 Madison cuenta su historia de bullying ante el público. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. En una plática que tuvo con Pepe Gámez, ella se sinceró un poco, habló de sus relaciones pasadas y del bullying que sufrió. Esto casi no lo hace porque menciona que no le gusta que la gente sepa de su vida privada y menos en un medio como lo es la televisión. No obstante, Pepe Gámez le comentó que esto ayudaría a muchas personas que están pasando por lo mismo a lidiar con esto y a superarlo. Prácticamente lo que ella comentó es que tener seguridad en uno mismo es lo que te hace fuerte y es tu escudo para superar las críticas. Puesto que si no hay seguridad, posiblemente por más que pase el tiempo las críticas te seguirán afectando. Pensar en positivo y agarrarte de lo que te hace fuerte tus seres queridos o un apoyo emocional que te haga librarte de estos comentarios. Pepe Gámez le aconsejó a Madison que contara esto ante el público o en alguna ocasión que tuviera en la casa de los famosos de manera más detallada para que de esta manera el público observe que nadie tiene la vida perfecta pero que hay posibilidad de salir adelante. Pepe Gámez también le comentó que él en algún momento tuvo una niñez muy bonita pero como todo hubo obstáculos pero su mayor apoyo fue su familia, en específico su papá. Puesto que siempre estuvo presente, lo llenó de sueños y más allá de todo eso lo ayudó a cumplirlos. Por esa cuestión, cuando tienes a tu círculo principal bien construido, las críticas poco a poco cederán. Y aunque lleguen, si tú estás bien emocionalmente, éstas no tendrán un peso en realidad. Así que dime, ¿tú qué opinas de todo esto? Suscríbete y activa todas las notificaciones. Gracias por ver el video.